Buenas tardes amigos del ciclismo, estamos muy contentos y doy la más cordial de las bienvenidas a Marcial Marchand quien a partir de hoy se suma al staff de Ciclismo al Día. Vamos a tener un nuevo renacer, un refresh de lo que ha sido Ciclismo al Día hasta el último tiempo. Este es el programa número 148, pero como han podido ver últimamente hemos tenido transmisiones en vivo, estamos tratando de darle una nueva imagen a nuestro programa, que partió con harto cariño, con harto esfuerzo, ha ido cambiando, ha ido mutando y a partir de hoy sumamos a Marcial, vamos a tener sorpresas, así que Marcial te doy la más cordial de las bienvenidas y vamos a estar aquí, vamos a hacer una pequeña encuesta, si les acomoda el día miércoles, el día martes, el día jueves, queremos que ustedes nos vayan comentando qué día les acomoda más el programa, así que Marcial, mucho gusto en tener a usted acá, amigo de toda la vida, a partir de hoy también parte ya de Ciclismo al Día. Hola Eduardo, bueno, muchas gracias por la invitación a formar parte de este gran programa, disculpen que estemos primer día, estamos chequeando si estamos saliendo bien, para poder hacer el vamos oficial, pero agradecido por la invitación, tenemos muchas cosas, novedades que queremos mostrarle a la gente a partir de hoy en adelante, y importante contarle a Eduardo un poco más o menos qué es lo que vamos a estar haciendo, cuál va a ser el tipo de cobertura que vamos a hacer, voy a chequear... Mientras Marcial, cierto que si estamos saliendo al aire, que ojalá por lo menos hasta acá todavía no nos aparecemos en el fanpage, ya, entonces estamos al aire, vamos a estar comentando, cierto, algunas novedades que vamos a tener en el programa, todo lo relacionado con el ciclismo nacional, internacional, con todo lo que es el acontecer, cierto, vamos a estar comentando, como siempre nuestra línea editorial va a ser tratar de destacar lo positivo del ciclismo, estar presentes en algunas de las competencias más importantes a nivel nacional, pronto viene la Vuelta Ciclista Chiloe, también en la Vuelta UCI 2.1, que también vamos a estar ahí, vamos a llevar algunas noticias, vamos a tener entrevistados, cierto, todos los días quizás hagamos programas con Marcial, así que estamos llenos de novedades, con hartas ganas de partir esto, así que te doy el pase Marcial, para que ya oficialmente, programa 148, partimos de aquí en adelante, cierto, con ciclismo al día, y vamos a partir seguramente comentando lo que fue la Vuelta Ciclista a Pichidegua, cierto, la quinta versión que estuvimos el fin de semana ya. Sí, bueno, una carrera, Eduardo, para qué decirlo, muy contento de lo que se pudo realizar, sabemos el trabajo que la Municipalidad de Pichidegua realiza, a través de la Municipalidad de Pichidegua y su Corporación de Deporte, encabezada por Hugo Donoso, el alcalde Adolfo Cerón, que en esta ocasión no pudo estar, pero estaba comentando las redes, que estaba viendo, tuvimos una transmisión en vivo, el cual nos tiene también muy contentos, y digo nos tiene porque tú sabes que, de alguna manera, como agrupación de jueces de ciclismo de Chile, y en mi caso particular, como coordinador técnico, hemos sido como responsables de la realización de esta competencia, y logramos tener un buen número de ciclistas, 153 ciclistas fueron los que tomaron la larga en esta quinta versión, en donde consistió en tres días, perdón, dos días de competencia, tres etapas, y bueno, tuvimos 12 horas de transmisión, con lógicamente algunos problemas, producto de que Pichidegua la señal tiene varios problemas. Hay muchos cerros, Sí, bueno, tanto las transmisiones como radiales, como las transmisiones de celular, de hecho al otro lado del cerro, la gente por ahí no tiene señal telefónica, hay una sola antena, pero lo que se pudo mostrar, la gente lo disfrutó, tuvimos, hoy día tú mismo me comentabas, acercando a los 18 mil reproducciones, y me atrevo a decir que es más, porque estaba viendo en la mañana, ya íbamos en 25 mil, y eso solamente a través de ciclismo al día, porque contarle a la gente que estuvimos a través de la corporación de Pichidegua, estuvimos a través de la municipalidad de Pichidegua, también Vuelta Ciclista Pichidegua y Ciclismo al Día, o sea, fuimos cuatro, fanpage que estuvimos siguiendo, todas las alternativas y lo que fue la Vuelta Ciclista Pichidegua. Bueno, excelentes comentarios, o sea, felicitarte a ti y a Hugo primeramente, por cierto, tú ser parte de toda la dirección general de este gran evento, cierto, en su quinta versión, que ha demostrado que cada vez puede ir creciendo más, o sea, siempre uno dice que hasta aquí ya, ¿qué más podemos presentar? No, siempre hay algo que mejorar, siempre hay cosas nuevas, y tú estás a cargo de eso. Hugo Donoso también, por otro lado, que también tiene todas las ganas, toda la iniciativa, y todo su equipo de trabajo. Mira, yo creo que, antes de ahondar un poquitito en el tema de los resultados, Eduardo, me acaba de autorizar Hugo, y lo hemos venido contando, Pichidegua, además de estar haciendo hoy día una Vuelta Ciclista Pichidegua, que consiste, que el formato se repite en los diferentes tipos de competencias que se realizan, dos días de competencia, tres etapas, Pichidegua tiene un poco el problema que a lo mejor no tiene un tema hotelero, por lo tanto, a medida que vayamos pudiendo tener más partner o más información de gente, que para poder estar realizando más días de competencia, hoy partimos con la quinta versión de la Vuelta del Ciclista Pichidegua, dos días, tres etapas. En el mes de julio, 26 de julio, nos vamos con la clásica, la clásica, que aún está ahí en conversación, la municipalidad, la corporación, para ver el nombre final, pero la clásica, el 26 de julio va a estar. Luego, en el mes de agosto, vamos a tener la Vuelta Femenina. Este año quisimos separar a las mujeres, siempre le hemos tratado de dar la posibilidad, pero este año vamos a realizar la Vuelta Femenina. Dos días, tres etapas, tres millones de pesos en premio. Una institucionalmente para nada. Exactamente, vamos a ver las categorías, ¿desde dónde? Yo creo que va a ser desde junior hacia arriba, porque las categorías intermedia y juveniles están insertas en la Vuelta Juvenil, que se realiza en el mes de noviembre. Y ayer conversando con Hugo, bueno, todos estos días viendo, estamos analizando, pero yo creo que sí va a ser, el que vamos a también realizar la Vuelta Máster, porque también creemos que los másters se merecen su espacio. Nos reclamaron mucho por haber hecho una categoría de 30-50, pero un poco lo que nosotros hemos venido tratando de promulgar es el que empecemos a separar un poco las categorías, cómo corresponde, en donde podamos tener un área en donde estén los junior, los sub-23, los elite y máster A. Hasta por ahí. Yo creo que los másters en algún momento vamos a empezar a invitarlos, que mostrando sus calidades, hoy día recordemos que el ganador de la Vuelta Pichidegua fue un máster, vayan a el elite. Pero un máster hasta, entre comillas, ahora no están... Claro, mira, no hay que merecer el triunfo de Abraham, con 30 años, su edad le permite estar en máster, pero sus cualidades que ha demostrado en este último tiempo, yo creo que hay que invitarlo a que vaya a reforzar la categoría elite. Y ya tendremos la Vuelta Máster A, Máster B, Máster C, veremos si es necesario, incluiremos la Máster D. Entonces, el trabajo que realiza Pichidegua hoy día, Eduardo, yo creo que es fenomenal, porque está asumiendo una responsabilidad del ciclismo con este tipo de eventos. Sabemos lo que es la clásica, este año se está conversando para poder equiparar todas las competencias con una premiación de 3 millones de pesos, que eso en una carrera de un día es bastante atractivo. Y innovar en lo que han hecho. Tú ves que el montaje que hay en esta competencia, la producción que se realiza, el servicio de alimentación, la hotelería o el alojamiento que les brindamos, que eso en un colegio habilitado, este año lamentablemente tuvimos un problema, como está el tema de los incendios forestales en el sur, en la zona de la séptima región, por ahí. En donde nos facilitaban los camarotes, no los pudieron pasar porque estaba habilitado para que bomberos, lógicamente, tengan un lugar cómodo para descansar para combatir estos incendios. Por lo tanto, sí, reconocemos que este año estuvo un poco más débil, pero a las personas igual se les dio su espacio, se les dio su colchón, hubieron 46 camarotes, pero nosotros tratamos de que esto funcione de la mejor manera posible y por eso que nos quedamos con un pequeño saborcito ahí medio amargo. Pero en todo lo demás, incluimos el tema de la transmisión, que como lo comentábamos recién, fue un gran acierto con todos los problemas que hubieron de por medio, con todos los problemas de ser la primera vez. Pero yo creo que la gente lo disfrutó, tratamos de entregarle información también importante, contarle un poco en qué consistía la carrera. Así es que yo creo que contentos con lo que estamos realizando y seguir en eso. O sea, el trabajo de ustedes, Eduardo, de la agrupación de jueces de ciclismo de Chile, también es fenomenal, estuviste con Claudio Valenzuela como comisario 2, con Don Juan Sosa como comisario 3, y tuvimos a dos mujeres, a Yanda Valenzuela y a Alejandro Uribe, quienes cumplieron la labor fundamental. No, a cabalidad, o sea, nada que decir, o sea, la chiquilla, un 7. O sea, yo creo que el equipo que funcionó, funcionamos bastante bien, nos complementamos bastante bien, siendo que Yanda ha trabajado con nosotros anteriormente en la Vuelta a Talca solamente, pero en esta ocasión se acopló bastante bien. Yanda, a pesar de que tiene su curso de jueces del año 2011, había trabajado en algunas carreras locales, en donde le faltaba como la confianza, ya hace varios años que ya viene trabajando con la Vuelta a Maule Centro, y este año está dando un paso importante, como lo dije ese día, necesitamos más jueces, por lo tanto, quien quiera estar, bienvenido será, e importante que se incorporen las mujeres, tenemos a nuestra amiga Nati Bretti, que no ha podido estar porque fue madre hace poco tiempo, estuvo ese día Paulina Gutiérrez, que también... Ex juez. Claro, y yo creo que invitar, invitar a que la gente vaya apoyando esta función que es la más ingrata, pero que la necesitamos. Somos necesarios siempre, como bien dice Marcial, es una función ingrata, pero somos necesarios siempre. Marcial, estuvimos en el lanzamiento también el día jueves, si mal no recuerdo, en la intendencia de Rancagua, y tuvimos la suerte de encontrarnos con la ministra del Deporte, Cecilia Pérez, quien dio una muy buena noticia para la comuna de Pichidegua, que es lo adelantado que está la posible tramitación, un velódromo para Pichidegua. ¿Qué te pareció esa noticia? Hugo la recibió, pero más que contento. Mira, era una noticia que en algún momento se había hablado con la contingencia del país, se dejó un poco a stand-by, pero claro, fue una sorpresa ver lo informada que estaba ella del tema. ¿Sabía el tema de un terreno que se estaba postulando y que no se podía porque había un hombre? No, ahí había una confusión, ahí había una confusión. Entiendo que ese terreno es el San Fernando que tiene un problema, pero... Pero algo estaba al tanto. Está, estaba claro, así que yo creo que fue, mira, el lanzamiento también pudiéramos decir, se copió. Pero siempre yo digo, la copia siempre es buena. Mientras sea con el objetivo de que esto mejore, copien las bases, los invito a que todos hagan guía técnica, que hagan hojas de ruta, que hagan altimetría. Lo importante es que mientras el objetivo sea profesionalizar esta actividad, yo creo que nadie se va a molestar que... Porque no, no, te lo comento porque no hicieron el comentario. Ah, que son copiaones y en tal parte también le hicieron. Yo creo que habla muy bien de quienes le copiamos y habla muy bien de los que lo sigan haciendo. Sí, yo creo que hoy día la invitación siempre ha sido a que esto se profesionalice, que podamos de a poquito ir mejorando, porque sabemos la situación actual del ciclismo, pero también, como lo hemos dicho mucho, no es solamente responsabilidad de la federación solucionar los problemas del ciclismo. Vamos allá. Va desde la base, desde el ciclista, que no se pone su vestimenta, desde algunos equipos que son poco profesionales, desde las asociaciones que de repente están muy estancadas y no quieren levantar el ciclismo en su región, felicitación para quienes lo están haciendo bien. Tenemos muchos equipos que lo están haciendo bien. No quiero mencionarlos porque en el fondo cada uno sabe lo que está haciendo. Lo hemos conversado de forma personal, pero hoy día la invitación es esa. Vamos apuntando hacia arriba, la federación ya se solucionará, ya tomará el camino que corresponde, pero nosotros por el lado acá, junto con este programa, la intención es aportar a que esto tome el curso que corresponde, que es el profesionalismo, porque ha estado en Chile y hoy día se ha perdido, yo creo que el camino es retomarlo. De todas maneras, todo este tipo de competencias que se están haciendo últimamente, tipo vuelta, es una gran oportunidad para todos los ciclistas para tener competencias, porque hoy en día son pocas las calendarizaciones que hay de competencias. Antes te acuerdas que había un calendario establecido que uno podía decir, tenía un calendario y decía, ya en tal fecha me voy a preparar para esta carrera, en esta fecha para esta otra, hoy en día prácticamente no tenemos un calendario de competencias, son particulares prácticamente, o en este caso comunas como la Pichidegua, que tienen la posibilidad de armar competencias, estamos hablando un poquito a nivel un poco, digamos, elite. No desconocemos el tema de Canadela, de Proban, que siempre han tenido ciclismo, pero es laboral, o sea, el ciclista elite no debiera estar corriendo allá, debiera estar corriendo con su calendario. Se agraece, es lo que hace Canadela. Porque hay una oportunidad. Y lo que hace Proban, porque finalmente los ciclistas, sobre todo en la región metropolitana, es donde se pueden desarrollar. Pero mira, lo conversamos durante el día con algunas personas del sur y de todas partes, y me gustaría, si nos queda alguna, me gustaría señalar algunas de las carreras que la gente sepa, conozca, que hay un calendario. Hay un calendario que hay que formalizar, hay que regularizar, hay que tratar de que las fechas no sé todo, penagudo, que siempre nosotros hemos propuesto. Pero recordemos que en enero partimos con Vuelta de la Leche, después tuvimos, en paralelo estuvo la Vuelta de la Concagua, el primer fin de semana de enero. Después tuvimos una Vuelta de la Juventud de Puerto Montt, después tuvimos una Vuelta de Río Bueno, luego tuvimos la Vuelta de Madoles Centro, en la cual también estuvo la agrupación de Fuerza y de Ciclismo de Chile, también una carrera muy linda, que este año tuvo una etapa reina muy, muy buena, como fue la llegada al lugar de Lobirche. Luego tuvimos Vuelta Master en Chillán, estuvo una Vuelta de Río Bueno, estuvo la clásica Vuelta al Ranco, en la Unión, hubo una Vuelta femenina en la Unión, de dos días, dos etapas, Vuelta Bata del Toro, me dice Alec Navarro, en Freccia, dos días. Entonces, tuvimos la Vuelta Master en Chillán, tuvimos la 46 versión de la Ascensión Nevado-Chillán y la Vuelta Pichidegua. Entonces, si nos ponemos a contar, estamos hablando aproximadamente de unas ocho competencias, que en ocho fines de semana, quiere decir que podríamos estar cubriendo todo lo que lo que necesitan los ciclistas en la primera parte del año. Ahora, ¿qué viene? Tenemos el comienzo del campeonato centro-sur en Curicó, comienza un campeonato también en la quinta región, con bastantes fechas. Aquí Pablo Fernández nos comunica hace poco que también van a tener varias fechas en la región de Atacama. Sabemos que en el sur también empiezan un poco las competencias locales, que también es propio de cada región y de cada asociación realizar estas competencias, pero yo creo que a medida que esto lo podamos ir ordenando, te recuerdas que el año pasado, el antepasado, también quisimos armar un calendario, lo publicamos, no muchos lo tomaron en cuenta. Yo creo que, como lo hemos conversado, Eduardo, es importante que la gente lo sepa. Hoy día nosotros estamos intentando, además de este programa, poder aportar con nuestra experiencia, con nuestro conocimiento a las competencias de diferentes tipos, ya sea controlándolas, ya sea asesorando, ya sea armando, produciendo el evento. Por lo tanto, yo creo que para allá es donde tenemos que seguir apuntando y felicitar a todos quienes, de alguna manera, siguen haciendo el esfuerzo de que haya ciclismo. Bueno, esa es la invitación también para todas las asociaciones, los equipos regionales. Siempre se hablaba que Santiago era el que guiaba a todas las directrices del ciclismo. Hoy en día, Santiago, el que menos competencias quizás está haciendo. Las regiones están mucho más motivadas y la invitación es esa. Hacernos llegar las competencias, nosotros no tenemos ningún problema en publicarlas. Hay que buscar un canal, ¿cierto?, donde se pueda, valga la redundancia, canalizar toda esta información. Nosotros podemos ayudarlos en ese sentido, hacer la difusión, hacer las publicaciones. La idea es poder ayudar a que el ciclismo, nuevamente, sea lo que era antes. Es donde tengamos grupos de 180, 200 competidores, que cada categoría, quizás 100 junior, 100 elite, 100 damas. Sería bonito llegar a ese ciclismo de antaño, donde llegar a dar gusto a las carreteras siempre. Bueno, y cada vez, en todo caso, es más difícil conseguirse los permisos. Pero donde hay ciclismo, poder llegar a eso. O sea, lo bonito de esto de que estemos todos unidos, de Arica a Punta Arenas, y seamos todos, podamos hablar el mismo lenguaje y estemos conectados de una u otra forma. Yo creo que, un poco partiendo nuevamente, como te digo, en este programa, queremos ahondar en esto porque finalmente queremos que la gente pueda aprovechar este medio para que tengan un apoyo, una difusión de lo que están haciendo, una publicación de sus resultados. La invitación siempre va a ser eso, sí, a profesionalizar esto. A que nos manden algo bien hecho, que nos manden sus resultados para que nosotros podamos, a lo mejor, insertarlo en una foto bonita, que nos manden la foto de los ganadores. Nosotros estamos llanos, tanto a cuando sea posible poder asistir a la competencia, acudir el evento, cuando nos toque ir de jueces, vamos a igual de alguna manera tratar de sacar algunas notitas para que la gente lo tenga claro y no nos diga, miren los jueces andan restando. Aquí tenemos que sumar y no restar, y el objetivo que nosotros nos hemos propuesto es ese. Es tratar de que la difusión de este hermoso deporte sea como corresponde. Yo creo que no estamos buscando más que esto. Nos quedó, es que yo creo que a todos les quedó un saborcito bastante como grato el poder verse en una transmisión en donde, bien o mal, con Hugo hicimos nuestro mayor esfuerzo para poder explicarle a la gente en qué estaba ocurriendo. Explicarle en qué consistía la carrera, cuáles eran las situaciones que se estaban presentando, aclarar dudas de reglamento. Entonces yo creo que hoy día estamos como en un buen pie. Se puede hacer, ya se demostró que se puede hacer. Yo creo que hay que hacer bien las cosas. Hay que ordenarse, hay que buscar las asesorías correspondientes. Hay que tratar de que el camino que queremos vaya todos por igual, si al final, mientras podamos estar haciendo estas competencias y nos podamos estar apoyando, Eduardo, yo creo que en poco tiempo podríamos estar nuevamente con un calendario en donde los equipos pudieran presentar a sus oficiadores, a un calendario, pudieran ellos también cumplir, porque eso es súper importante y hemos sido bajaderos ya de forma particular, como también de forma oficial, en donde le hemos explicado a la gente que sus ciclistas tienen que ponerse la malla, tienen que ponerse la tricota de su equipo. Hoy día hay bicicletas que sabemos que tienen un costo alto. 50 mil pesos más, 60 mil pesos más, en tener una malla y una tricota para tener por último el recambio, va a hablar solamente bien de nuestro deporte y eso va a llevar a que las marcas se puedan entusiasmar a estar en este hermoso deporte que a nivel internacional está bien aprovechado comercialmente y que nosotros tenemos que ver cómo poder copiarlo. copiamos lo bueno, copiamos las cosas que nos van a permitir llegar a donde Chile en muchas partes o durante mucho tiempo ha estado. Chile, a pesar de todo lo que está ocurriendo hoy día, sigue estando en los primeros lugares en el continente americano, por lo tanto creo que con un trabajo un poco más profesional, el volver a retomar, podríamos nuevamente estar disputando la Colombia en la pista, disputando las grandes competencias a nivel americano, tenemos el talento, lo demostró esta competencia, tenemos un ramillete de jóvenes de categoría junior, pero impresionante, o sea, hoy día las generaciones como lo dije ese día, Monín Sepúlveda, Miranda, Cabrera, Arriagada, deben sentirse tranquilos de que lo que viene, viene muy pero muy bueno y que invitarlos, como les he dicho hace rato, e invitarlos a que aporten, que se saquen un poquitito la camiseta y que le enseñen, el otro día Adrián Alvarado, de Melipulli, nos dijo, yo lo estoy haciendo, Marcial, yo cuando veo un corredor de otro equipo que está haciendo algo que no corresponde, que a lo mejor se puede corregir, voy, me acerco y le digo, si al final ellos son en recambio, hoy día tienen la camiseta X, mañana puede que tengan la misma camiseta de uno, entonces en el fondo aquí tenemos que mirar hacia arriba, como vemos siempre nivelando de la mejor manera. Mira, tocando el punto que tú hablas de los juniors, que bueno que hay un recambio, porque llegó un momento que en el ciclismo todos miramos para abajo y hacíamos lo que dices tú, Fernando Sepúlveda, mismo Adrián Alvarado, ¿cierto? Gonzalo Miranda y miramos para abajo y quién viene, pero en esta última vuelta, remitámonos a lo que fue la vuelta ciclista Piché de Ewa, está aquí en Dora, dentro de los 10 primeros lugares de la general, tenemos 4 juniors, o sea que es un número súper bueno, está Cristian Arriagá, Vicente Rojas, que Vicente anduvo súper, se nos fue por una caída que tuvo el último día, Tomás Quiroz, que ganó una de las etapas, junto a Cristian Arriagá, y Yanko Aguña, o sea, dentro de los 10 primeros lugares de categoría todo competidor, tenemos 4 juniors, o sea, un número bastante importante, el 40% de esas categorías, del todo competidor ya son categorías juniors, así que imagínate, al corredor le falta ahí Jacob Dekar, que siempre está dando que hablar cuando ahí llegan, y este terreno le acomodaba mucho, pero Macayó está preparando un poco lo que es la vuelta ciclista Chiloé, Felipe Pizarro, Felipe Pizarro, que no da su mejor momento, pero que también está siempre es, no, y estuvo corriendo solo, hizo muy buena labor, yo lo vi de lo que pudimos tener en vivo la transmisión, lo vi hacer una pillada solo, o sea, saltó el grupo a la escapada, y ya ha recorrido más o menos unos 3 kilómetros hasta que enganchó el último día, claro, eso muestra igual un buen estado de forma, tenemos a muchos corredores sub-23, hoy día que con recién 19 años también están dando mucho que hablar, mira, me atrevería a decir que hoy día tenemos 40, 50 corredores, que están en un muy buen nivel, y considerando junior, sub-23, ya tenemos el grupo de élite que también todavía se destacan, y también los intermedias, pero también la invitación a los técnicos de los intermedias es llévelos con cuidado, y al curarlo, claro, el otro día tuvimos algunos corredores bastante jóvenes, que yo creo que de alguna manera adulteraron la inscripción, el primer día era posible que lo corrieran, y el segundo día solo ellos tomaron la decisión de abandonar, que a mí me pareció súper bien, de hecho lo mencionamos en la transmisión, las felicitaciones para esos jóvenes, pero es importante que vayan piano piano, que finalmente, claro, hoy día a lo mejor eso les va a permitir arrasar en su categoría, ya sea intermedia, juvenil, que había uno, que por ahí un leve tirando oreja, pero finalmente queremos ciclistas para rato, tenemos, como te digo, el grupo de Cycling Wolf con Lobito Burman, que está realizando un excelente trabajo, yo creo que Lobito Burman está realizando un excelente trabajo en todo, más allá de los resultados, profesionalismo en la vestimenta de sus corredores, refuerzo con alguien, pero lo visto igual, se ve como un trabajo profesional, en el sentido de lo importante que es aprovechar los micrófonos cuando los tiene, por lo tanto, bueno, tenemos el equipo Zafur Peteroa, tenemos el gran trabajo de estar realizando Chacabuco, tenemos... y que vino con 13 corredores, que hicieron también un muy buen desempeño, así es que yo creo que tenemos como la tranquilidad de que lo que viene, viene bien. Yo no sé, Eduardo, si a lo mejor pudiéramos ahora comentarle un poquitito, recordarle los primeros lugares de las etapas, para que lo... Dame dos minutos, ¿sí? De hecho, quiero hablar del profesionalismo, de todo en realidad, estamos hablando del técnico, del delegado, ¿cierto? De los corredores, bueno, yo anduve en el tema más de la caravana, no tuve muchas posibilidades de ver la competencia más adelante, de lo que era la cora del pelotón, pero estaban varias competencias ya como comisario, y la verdad es que en esta competencia se notó que hemos avanzado, sobre todo en qué? En el tema de los abastecimientos. Antes era un desorden, trataba uno de ordenarlos un poco, pero en esta ocasión el abastecimiento fue bien hecho por el costado izquierdo, salvo algunos por ahí que siempre no faltan, pero fue muy poquito, ¿cierto? Que el llamado de atención, pucha, se cambiaba el corredor al costado del chofer, también habla muy bien de que ya vamos mejorando estas cosas de repente que uno dice, pero algo tan sencillo, pero que no se hace, o sea, la gente acostumbra a hacerse por donde sea, en cualquier ubicación, lo otro importante que muchas veces, esta era una etapa, en general la vuelta era de un terreno bastante duro, bastante kilometraje, entonces que hacían muchas veces los corredores cuando venían pillando, adelantando por el costado derecho, entonces los vehículos de la caravana, de repente tienen corredores por el costado izquierdo, por el costado derecho, entonces no saben por dónde los van a adelantar, lo ideal es que el corredor se acostumbra a adelantar por el costado izquierdo, por el centro de la casada, para que los vehículos de la caravana siempre permanezcan por la derecha, son cosas a mejorar, son cosas que pueden ir cambiando, son pequeños tips, ¿cierto?, para los corredores, para los técnicos, que, pucha, ojalá de aquí a un par de vueltas más ya la cosa, ya no hay que mencionarlo, antes de la partida, el abastecimiento, no, porque ya se va a saber, ya se va a dar por entendido, así que, como dices tú, vamos a ver los resultados, de parte mía, felicitarte por ser, por todo lo que armaron junto a Hugo Donoso, a Juan Retamal, ¿cierto?, a Karen Silva, a Karen Silva, que también estuvo presente ahí, al Consejo Municipal, al Alcalde, a todo lo que fue la Comunidad de Chile, a la gente de Daen, encabezada ahí, también que estuvo con nosotros Roberto Ojeda, que yo, bastante conforme con todo el trabajo que él apoyó, y cada una de las personas que, que se levantaron a las 5 de la mañana a hacer el montaje, que se habían acostado el día viernes a las 12, con el tema del alojamiento, que después de hacer el montaje, cuando se ven los videos, que hay alguien parado sobre un tarrito, con una bandera, haciendo banderil, y era, a lo mejor, bastante artesanal, pero cumpliendo el objetivo, eran las mismas personas que a las 5 de la mañana estuvieron, que después terminó la carrera a las 7 de la tarde, y ellos hasta las 9 estuvieron trabajando, mira, Pichidegua yo creo que es, una zona de futbolistas, Hugo fue un futbolista profesional, tienen ahí unos encuentros los fines de semana, pero que son unos clásicos de verdad, de primer nivel, pero a todos les ha ido gustando el ciclismo, Hugo me dice, hoy día yo veo más ciclismo que fútbol, entonces, sabemos lo que provoca el ciclismo, y se le agradece a ellos, el que estén, porque tú no lo ves más allá de que, algunos de ellos se les cancela un honorario, otros que son, porque trabajan en la municipalidad, pero las ganas que le ponen, el chico Solís, el auto parlante, el abre ruta, la gente dice, oye, buena la grabación que lleva, no, él durante 4 horas va hablando, habla y habla y habla y habla, y que provoca eso, las fotos lo muestran, que cuando va pasando la grabada, la gente está con la bandera, de verdad que, lo que se vive en Pichidegua, es bastante bonito, sabemos que en otras regiones también se vive, nosotros hoy día estamos hablando, de lo que hemos ido presenciando, pero, mira, yo creo que todavía, ya han pasado 4 días, y todavía estamos contentos, porque el ir viendo, que todavía siguen habiendo buenos comentarios, el descubrimiento que tuvimos, de Ismael y Baceta, con su gráfica, y que de hecho también es parte de Ciclimo al Día también, claro, también va a estar ahí, con nosotros, dio como yo creo, un realce a esta carrera, que en todo caso siempre se ha hecho, pero este yo creo que fue clave, y los ciclistas lo comentaban, sí, hoy día nos sentimos como que estamos en algo así, ya, mucho más, más grande, que, que el mismo Pichidegua, porque, como le decía, Hugo, pasa mucho que de repente la gente te dice, ¿y dónde queda Pichidegua? pero hoy día Pichidegua nosotros lo hemos evidenciado, hemos estado en algunas municipalidades, porque estamos haciendo cosas por el ciclismo, estamos buscando para poder hacer competencias, para conseguir auspicio, y en todas partes, ¿qué nos dicen? sí, si Pichidegua se destaca, porque, no tan solo lo que hacen con el ciclismo, imagínate, lo que te acabo de mencionar, cinco competencias de este nivel, clasificatorio escolar, Pichidegua, de la sexta región, clasificatorios binacionales, Pichidegua, al final, es como, oye, en algún momento, había que hacer algún clasificatorio para alguna vuelta, algo así, Pichidegua, Hugo, de repente, está, eh, disponible para todo lo que sea el ciclismo, y, pero ellos hacen, tienen complejo deportivo, cancha de fútbol, en donde en estos momentos, en estos momentos, deben haber, 80 niños jugando a la pelota, cada uno con sus monitores, escuelas de ciclismo en cinco, en cinco colegios de la comuna, donde niños de 8 a 12 años, están en escuelas de ciclismo, como un ramo, como un taller obligatorio, dentro de, de la, de lo que realiza el colegio, el team Pichidegua, ahora, el auspicio a Pichidegua, Sembrasol, para la vuelta, si lo es, vamos a, estamos trabajando, para poder tener el equipo, a lo mejor, eh, elito, yo creo que, ya de verdad, que no sé que más puede hacer, Pichidegua, entonces, eh, quiero tocar un temita aquí, que, que, me dejó un poco triste, ver que hay algunos equipos, que, le respeto su, su opinión, pero, que no hayan ido a esta vuelta, creo que se la perdieron, yo creo que hoy día, me da un poco de lata, pero finalmente, siento que hoy día, ellos ver las imágenes, al escuchar los comentarios, leer todo, tienen que haber dicho, debiéramos el estado, ahí deberíamos el estado, pero bueno, lo importante, que sigamos trabajando, en beneficio del ciclismo, que se siga apoyando, este tipo de competencias, tenemos, hartas cositas que hablar, así que, vámonos, el mejor agradecimiento, es cuando los técnicos, los corredores, se acercan a, a darte las gracias, en el fondo, por la organización, por el evento, la logística, el control de la competencia, y en general, eso uno lo puede replicar, a los demás, o sea, cuando un corredor, te digo, se te acerca, te da las gracias, es el mejor pago para uno, que hiciste bien, que se hizo, no uno, sino que, el global, es que se hizo bien. Antes de los resultados, le damos algunos mensajitos, que nos ha colocado aquí, las personas, tenemos hartos, si, yo no, uy, no me corren tanto, dale tu, José Ramírez, dice fuerte y claro, desde San Fernando, que antes no sabíamos, José Ramírez, que estuvo viéndonos, bastante activos, José Ramírez, el papá de Pablo, ya, que también ahí, ayer le comentaba a Hugo, que ya tiene dos, infantiles, uno, un niño de 8, y otro de 12, o una niña de 8, y otro de 12, así que él está ahí, en el norte, trabajando, y dice que disfruta mucho, estas transmisiones, bueno, Germain, que siempre nos sigue, nos manda mucho salud y éxito, dice en su futuro programa, me mandó Germain, también un listado, de todas las competencias, internacionales, que van a ver, ahora que ya están programadas, así que, a ver si pronto, vamos a tener también, yo creo que la próxima semana, no me ha hecho decirlo, pero vamos a activar también, la página, www.ciclismoaldía.cl, así que hay todo lo que no alcancemos, a conversar acá, o lo vamos a dejar pendiente, va a estar en la página, también, para que nos puedan seguir ahí, así que seguimos, 10.6, yo creo que a partir de la próxima semana, a lo mejor ya vamos a tener, poder tener en la página arriba, en donde la idea es publicar resultados, noticias, vamos a tener un espacio de reglamento, con la agrupación de jueces, ciclismo de chile, queremos de alguna manera, aportar, y que la gente, nos sugiera temas, lo mismo que acá, nos puedan sugerir temas, la idea es trabajar el tema, de buena forma, para que, en el programa siguiente, podamos desarrollarlo, y lo otro importante, que no nos vamos a cerrar, solamente a lo que es ruta, hemos hablado de ruta, pero también nos queremos abrir, a otras especialidades, como es la pista, que también nos aporteza, nos aporteza a nosotros, el ciclocross también, que hoy en día, es una especialidad, que también se está, cada día, en distintas regiones, partió, partió en Santiago, pero hoy en día, está habiendo una publicación, que van a tener, hoy en día, de hecho, van a estar en Concepción, y en otra comunidad, o región, que no me acuerdo de este momento, pero ya van a estar presentes, en tres regiones de Chile, así que también vamos a estar ahí, tratando de llegar, al ciclocross acá, J. Fernández, papá de José Mayor, también siempre que nos sigue, nos manda muchos saludos, Carlos Bravo, cierto, de Curicó, Felipe Pizarro, mira, estábamos hablando de él, así que ahí también lo está haciendo, Elisa Doriales, he tenido la oportunidad, de poder estar en estas vueltas, no como corredor, si como vehículo de apoyo, hace falta tener más, mano dura, por quienes no saben estar en caravana, por resguardo de los mismos corredores, obviamente, eso es lo que estábamos, conversando acá, así que, todo eso hay que irlo mejorando, ya que el trabajo es bastante, Marcial Pato Marcial, es un excelente juega, al cual hay que reconocer, junto con Juan Guillermo Sosas, de Saludas de Curicó, Juan, que siempre nos acompaña, hay también ahí, Juan Manuel Molina, mira, nos manda harto saludos también, que fuimos compañeros de equipo, Chule Cabrera, Marcelo Rodríguez, Jaime Rojas, Pablo Fernández, Juan Manuel Molina, nos dice, saludos a los dos, a los dos ex gran ciclistas, Carlos Silo, de aquí cerca, nos manda tantos saludos también, J. Fernando dice, las futuras generaciones, se lo agradecerán, todo sea para profesionalizar el ciclismo, que eso es lo que estamos buscando, entregar ahora, para los que vienen, y mejorar lo que ya hay, bueno, como en todas partes, algunos van a pagar el pato, como se dice, porque justo están en este momento, en donde el ciclismo, a lo mejor está con, con algunos problemas, pero, mientras esto se logre, regularizar, y mejorar, yo creo que igual, todos van a alcanzar a, a disfrutar de esto, así es que, es muy importante, lo que está diciendo la gente, yo no sé por qué no lo cargan más, pero, mira, dice, dice, todo lo bueno, se puede copiar, y mejorar, lo encuentro genial, saludos muchachos, un gusto de los, Caguiro Silva, el Caco, estamos aquí, sí, el Raúl Fernández, Ananí Muñoz, cierto, seleccionada nacional, también ahí, Jorge Díaz, Fernando Bautarzo, Francisco Oretti, nos manda muchos saludos, así que también, quien hizo un gran trabajo, el fin de semana, bueno, las imágenes que se vieron, fueron productos, que Francisco ahí, con la expertise que tiene, le entregamos la emisión, y él estuvo con el canarógrafo, tratando de tomar lo mejor posible, en esta ocasión, tuvimos una moto, una cámara, en la carrera, pero, en algún momento, parecía que fueran dos, se desdobló bastante bien, así que las felicitaciones, para Francisco, muy buen trabajo, Manuel Stambuc Zamora, también nos está yendo, no sé si estará en Chile, ¿Dónde está él? ¿Está acá en Chile? Manuel Stambuc Zamora, padre, no sé dónde estará, pero saludo, el saludo para él también, Christopher Roca, ahí Roquita, también, bicicletería, House Bike, Francisco Oretti, lo felicito, les puedo mandar fotos y videos de Canaila, encantado, Jorge Cáceres, ahí que también nos estuvo ayudando, con el tema del Radio Tour, Javier Carrión, debe ser amigo tuyo, y se salió profesor, Javier es mountain bike, que acaba de ser campeón nacional también, un corredor máster, que yo creo que mira, sigan a Javier Carrión, los ciclistas sigan a Javier Carrión, y creo que van a entender bastante, de qué es lo que es ser profesional, cuando hablamos de profesional, el agradecer siempre a sus marcas, el ocupar muy bien sus redes sociales, el poder entregar un buen producto, hoy día nosotros estamos mucho por reclamar de, oye, es que las marcas no nos están dando dinero, pero siempre nosotros les decimos, ¿y qué ofrece acá? Claro. Es así lamentablemente, sigan a Javier, yo creo que lo van a poder ir viendo también, muy buenas ideas, de cómo uno debe manejar sus redes sociales. Seguimos, Javier Tener, desde Puerto Rico, y la papá de Marcel Tener, también nos está viendo, Leo de la Cruz, de Reballenar, ahí nos manda altos saludos, Zafúz Peteroa, ahí con Fernando Urbina, Leo Cruz, saludos de Vallenar, Víctor Catalano, Víctor es de la Quinta Región, también hay, es cierto que tú hablabas, que tienen un gran calendario armado también, de competencias, Vladimir Alarcón, y esos 50, ¿cómo podemos igualar los odales, para que lleguen a ser como los colombianos, por ejemplo? Profesionalizando. Profesionalizando, ¿cierto? Vladimir Alarcón, un vecino de acá, que también está metiéndose fuerte en el tema del ciclismo, y es parte de lo que necesitamos, que se vaya sumando más gente, lo mismo que siempre hemos dicho, invitar a los ex ciclistas, invitar a los grandes, a los grandes ciclistas que tenemos en nuestra historia, que son muchos los que podríamos nombrar, que se acerquen al ciclismo, los niños necesitan un consejo de ustedes, necesitan conocer de la historia, necesitan conocer de la historia del chico caro, cuando subía, cuando le daba batalla a los colombianos, necesitan saber de los sprints del Taruco Mazanet, de Juan Aguña, de Juan Ponce, del Negro Pelé, de Roberto Muñoz, de Emilio Guarapena, claro, Fernando, de alguna manera, la gente hoy día lo tiene ahí, está en el coche, se acercan allá, Fernando tiene toda la disponibilidad de contar su historia, pero necesitamos esto, nosotros felices, cuando Raúl Torres nos contaba su historia, cuando el viejo chico, Samuel del Valle, íbamos a su taller, y limaba, y contaba una hora de historia, después pegaba un pinchacito, y por eso que los cuadros se demoraban seis meses, un verdadero es un salón, pero finalmente disfrutábamos las historias, aprendíamos, aprendíamos mucho, es importante que los jóvenes hoy día entiendan que la historia del ciclismo es muy importante, y esa es una tarea que tenemos nosotros pendiente también, que vamos a estar ahí llevándola, que vamos a estar con los antaños del ciclismo, con las leyendas del ciclismo, así que ahí va a estar la página, vamos a estar subiendo entrevistas con algunas de las leyendas que ha tenido el ciclismo nacional, Alio Uribe, que estuvo trabajando con nosotros, también nos manda muchos saludos, Paola Nago, que también siempre nos está siguiendo acá en Ciclismo al Día, Gonzalo Bastia, mira, también nos está desde Quilpue, Paola Nago, hola chicos, saludos, Luis Alvarado desde Puerto Montt, saludos amigos, Lucho, muchas gracias y felicitaciones por el trabajo que realiza, lo conversamos ese día, lo importante de tener ese equipo en ese tan alto nivel, y teniendo que entrenar en su mayoría con lluvia, con frío, con viento, como me dice Luis, yo le dije, Luis, ¿por qué estás tan delgado? Me dice, porque como tú sabes, de repente en el sur cuesta, en los recursos, entonces con los recursos que tengo, tengo pa' ti entrenamiento en camioneta, los otros días tengo que salir pedaleando, pero es muy importante la labor que ellos realizan, así como Alex Navarro, así como Sergio Cono, así como Pedro Palma, hoy día en la nueva región del Ñuble, así como García, también en la octava región, y la Marta Bobadilla, la Marta Bobadilla, Mario Marantio, Mara Norte también, también en su escuela, tenemos en la C, Enrique Vázquez, Enrique Vázquez, Pablo Ramírez, imagínate, hoy día, se me olvidé alguno, perdón, el tío Cacho, fue con un equipo a Argentina, a Vuelta Mendoza, cuarto en la general, eso bien, si estuvieron con Jaime Araya, pedal club de escuela Teno, la picada del ciclista, claro, cuarto en la general, que estuvieron con el negro Araya, y ahí, como siempre, el negro va apoyando el ciclismo también, y yo creo que es importante. Con Víctor Olivares, destacar que Víctor Olivares también, bueno, está corriendo por el Pemoy en España, ¿cierto? y está haciendo una pasada por acá, por Chile, también tuvo la vuelta, ¿cierto? del de Vallenar, estuvo en la vuelta al Sol de Atacama, así que anda bastante bien, y ocupó el cuarto lugar en la vuelta a Mendoza, si bien, eso no, le ayudó a pedal club, está el cuarto, ¿cierto? en una vuelta, que es la más argentina de todas, y están ahí. y destacar en la labor que también tuvieron, el otro equipo chileno, un ciclista curicó, Miranda estuvo en casi todos los podios, no pudo ganarle a Dotti, faltó, pero Miranda, yo creo que, venía pasando por una etapa, así un poco de, sigo, no sigo, sigo, no sigo, te puedo asegurar, que como le pasa a muchos ciclistas, cuando después de mucho tiempo, no han ganado una carrera, ganan una carrera, y yo siempre te digo lo mismo, tú ganas una carrera, y al día siguiente, a las seis de la mañana, lo único que quiere es salir a pedalear, para recordar, cómo fue la carrera, no entrenar, yo creo que Miranda hoy día, va a tener un, un nuevo empuje, en su, en su rendimiento, que va a ser muy beneficioso, para el ciclismo, porque estar en el segundo lugar, en muchas etapas, en Mendoza, con el nivel que sabemos que se corre allá, también habla muy bien de él, y del trabajo de su equipo, que sabemos quienes estamos, Nín Sepúlveda, Impacto Paredes, Sebastián Reyes, Matías Delgado, Joaquín, bueno, que tuvo que estar, una etapa, y se tuvo que venir, por el lamentable fallecimiento, de su abuelo, Hernán Curbalán, padre Arturo, que también, en su momento, estudiábamos nosotros, en Coyay, que en la vuelta, Jonathan Lengua, y nos tuvimos, esa mala noticia, pero, sabemos que el ciclismo, es así de repente, pero, Unión Ciclista Curicó, creo que también, ha tomado un segundo aire, hoy día, está nuevamente, empezando a hacer las cosas bien, el equipo, está tomando un profesionalismo, que, con la experiencia, de Nín Sepúlveda, Gonzalo Miranda, yo creo que va por muy buen camino, Mandel Marte, también que aporta, y también su experiencia, Santiago Ríguez, Mandel, recordemos que, bueno, nos ha costado un poco, el primer programa, Eduardo, yo creo que estamos, con todas las ganas, de poder contarle a la gente, hablar de ciclismo, tampoco nos vamos a ir ordenando, pero en el fondo, yo creo que la gente, está disfrutando, pero hay que recordar, que Mandel, con dos compañeros, con uno intermedio, con un Junior, o con un Sub-23, estuvo liderando dos días, y partió el último día, con la camiseta de líder, 168 kilómetros, bastante duros, que se corrieron, bastante rápido, pero lo hizo, así que como dices tú, yo creo que, es destacable, lo que se ha estado haciendo, si hoy día, lo que pasa, que no tenemos, mucha visibilidad, vuelta ciclista, Mable Centro, también tuvo, su transmisión en vivo, nosotros acá, pudimos favorablemente, poder hacerla, con mejores, con mejores, implementación, pero, es importante, que nos vayamos atreviendo, a hacer esto, porque, eso es lo que le va a ir quedando, a la gente, también al registro, de lo que se está mostrando, a cualquiera le gusta verse, en televisión, veíamos que, los niveles, de los promedios, fueron muy altos, y eso pasa, 41, 42, los tres días, el 50 fue 45, promedio, la rutera fue casi 43, claro, y es porque, la tele también, te motiva, las pasadas, por la meta, eran pero fenomenales, pasaban, pero, disputando, y no crees que era, la pasada de meta, no, no, fue muy bueno, pique, claro, en algunos momentos, cuando ya, como que se pone todo el grupo, de acuerdo, abastecer, bajar un poco la velocidad, pero, en general, el promedio de competencias, fue muy bueno, y eso es lo que estamos, nosotros, esperando ver, y tratando, de que esto, también vaya para allá, Michel Pino, nos manda también saludos, Luis Fernando Sepúlveda, mira, nos está mirando, Pedretti Acuña, el papá de Yanko, así que también siempre nos ve, Paola Correa, saludos, mi señora, Paolo Milches, Pedretti Acuña, llegamos y ya estamos ok, Enrique Vázquez, estábamos conversando recién de ella, Juan Guillermo Sosa, mira, don Juanito, nos está viendo desde, saludos, 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 Juan, en la comodidad de su casa, tomándose la cervecita, la familia Flores Muñoz, ya los estaba echando de menos, porque ahí con Matilda, Carlos Flores, también son de la zona de Rancagua, de la sexta región, Miguel Hoyarse, Enrique Vázquez, saludos, muy linda vuelta, Pichédeo, una gran organización nos dice, Víctor Hugo de Río Centeno, nuestro amigo también ahí, colega radial, Víctor Hugo, saludos, saludos a Vitoco, Orlando Barchan, Pedretti Acuña, saludos y gracias por su trabajo desde Talca, Piero Munichi, saludos, buena vuelta, hermano de Enzo, así que también saludos para él, mi papá, mi papá viene ahí, ya, familia Flores Muñoz, él está en producción aquí en el programa, el Víctor Víctor, José Leiva también, él es de Pichédeo, también nos manda muchos saludos, Marcel Marchancaña, felicitaciones, bienvenido, Alexis Tapia dice, al hombre del equipo Turbús, Clásis Cal, agradecer tremenda vuelta a Pichédeo, que se mandaron, siempre preocupados por la seguridad, los corredores, felicitaciones, y esperamos volver a asistir, bueno, ellos van a la vuelta a Chiloé también, Turbús Clásis Cal, el año pasado, de hecho, fueron los piseadores con el auto, el Skoda que se presentó el año pasado, era gracias a Jesús Díaz, el dueño de Turbús, 10, Jesús Díaz, él facilitó el Skoda donde andaba la comisaria el año pasado, en algún momento tuvimos un comisario que era el hermano de don Jesús Díaz, Rafael Díaz, en la época de los 80, 90, él fue, también uno, tenía los buses, los, ¿Ginimar? no, él tenía los, que iban a Vizcacha, a Vizcacón del Maico, que salían desde el Parque Jiguen, en esos años, mira, mucha gente, yo creo que contento, nos está viendo mucha gente, yo creo que el objetivo, estamos logrando, la idea es que la gente pueda conocer para donde estamos apuntando, queremos hablar de ciclismo, queremos hablar de lo bueno del ciclismo, no queremos entrar en muchas polémicas, queremos, queremos de alguna manera aportar desde nuestra tribuna, con consejos, con informaciones, con datos importantes, lo vamos a ir haciendo también con los equipos, ya tenemos dos equipos que, a quienes les vamos a poder entregar también una, una charla en donde les vamos a hablar de ciclismo, y de muchas cosas que ellos han considerado importantes, y que a medida que vayamos realizándolas, la gente también se va a poder ir enterando, va a poder ir solicitándolas, vamos a poder ir agendando, para que finalmente podamos tener, algo en beneficio de eso. ¿Contamos un poquito de qué se trata? Pero, sí, aquí estamos, vamos desarrollándolo, vamos desarrollándolo, sí, mira, podríamos estar todo el día hablándoles de lo que queremos hacer. Hoy tenemos tantas cosas, vamos lentamente, lo que les queremos sí comentar, que queremos hacer esto, en beneficio del ciclismo, queremos que la gente entienda que, para dónde estamos apuntando, hoy día, dedicado 100% a esto, es porque, más allá de, de lo que pudiéramos en algún momento, obtener como beneficio económico, es porque esto nos gusta, esto nos apasiona, sabemos que no es mucho, pero que finalmente, así como lo está haciendo hoy día, Curicó, como lo hace Puerto Montt, sabemos que esto necesitamos de todos, tú y yo no vamos a resolver los problemas del ciclismo, ni la gente de Curicó lo va a resolver solo, ni la gente del norte, necesitamos en algún momento, empezar a lograr lentamente, esta unión, esta coordinación, en donde los beneficiados sean los ciclistas, ¿de qué manera? De la manera que creemos que se debe hacer, con profesionalismo, y con, con toda la implementación que corresponde. ¿Cerramos con Pichite, con los resultados de la general final? Sí, mira, la etapa, así a grande rasgo, vamos a nombrar los tres primeros lugares, de la general, la gente nos ha pedido el tema de los resultados, quiero comentarles que hemos ido haciendo también un trabajo, que ustedes lo han podido ir viendo, de la publicación de estas imágenes con los ganadores, ayer publicamos la por equipo, y los resultados también los estamos preparando, en un formato bonito, para que les quede, así es que con paciencia, hemos tratado de cubrir todas las noticias que nos han ido pidiendo, hemos tenido un mes y medio de difusión, de información en la página, así es que hoy día les vamos a contar estos resultados, pero ya van a estar publicados, la general y todo lo que la gente quiere ver. recordarles a todas las personas también, que si nos pueden ayudar y compartir la página ciclismo al día, cierto, el fanpage de, digamos, de Facebook, y también estamos en Instagram, como ciclismo al día, cierto, ciclismo al día de Chile, ¿cómo es? Bueno, no, 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 pero para que también nos puedan seguir ahí en Instagram, bueno, y obviamente ya les vamos a estar dando y recordando cuando ya tengamos activa nuestra página, página web que vamos a estar subiendo también información ahí, ya así que van a ser los tres, y posiblemente después tengamos otros medios más de difusión masiva, ¿ya? Bueno, la primera etapa, los tres primeros lugares de todo competidor, que en el fondo era como el, hoy día hicimos una vuelta en donde Junior, Sub-23 y Master podían quitarle a todo competidor, por lo tanto, todos podían acceder a estos tres primeros lugares, fue, el primer lugar fue para Mandel Martia de Unión Ciclista Curicó, el segundo lugar fue para Franklin Lugo del Team Safut Peteroa, y el tercer lugar para Jonathan Guzmán, quien reforzó al Team Pichidewa A. Y además fue el líder de la combatividad que merecidamente se llevó la natividad. Sí, lo dijo Mandel, Mandel dijo, el primer día, la primera etapa dijo, sí, veníamos con la escapada ahí como que, seguíamos, no seguíamos, eran cinco, cuatro corredores. De repente de atrás aparece Jonathan Guzmán, que venían a un minuto, aparece Jonathan Guzmán, y la historia cambió, un minuto cuarenta sacaron de diferencia, él se llevó el peso, y Mandel Martia, con la sapiencia y con la experiencia que tiene, dijo, aquí me voy, y ganó la etapa. Pero después tuvimos la etapa de la tarde, la etapa de la tarde, que fue ganada por, Christian R. H. de Cycling Wolf, Correor Junior, en segundo lugar, Vicente Rojas, también Correor Junior, del Club Futuro Sport, y en tercer lugar, Nicolás Cabrera, todo competidor del Team Zafut de Tenoa. Pero, partimos la carrera, y en la mitad de la carrera, Jonathan... como tanda selectiva, donde los 50 primeros de la mañana, clasificaron directamente, para esta tanda de la tarde, ya que el circuito tenía dos kilómetros aproximadamente, se clasificaron los 50 primeros, y los 130 restantes, hicieron, tres tandas de, tres tandas de, veintiocho corredores. El tandas de veintiocho, donde se clasificaron a los 10 primeros, para ir a una final de ochenta corredores. Claro, y luego de ello, tuvimos, una final con ochenta corredores, veinte vueltas al circuito, de dos mil doscientos metros, tres metas de sprint, que también, ahí empezó a tomar colores, las metas de sprint, porque Claudio García, empezó a disfrutarla. Felipe ese día, Felipe Peñalosa ese día, no estaba muy bien, estaba con algunos problemas estomacales, por lo tanto, con la humildad que lo caracteriza, dijo que, vamos a armar el trencito al revés, Jonathan Velasque, Felipe Peñalosa, y Claudio García. Por delante, tenía Ana Moraga, tenían a varios corredores, que no me recuerdo ahora los nombres. Pablo Álvarez. Pablo Álvarez, un muchacho que también, tuvo una excelente participación, quien lamentablemente, se cayó ese día, y nos tomamos en la cena, y él cuando sale, del centro asistencial, del hospital de Pichidegua, me contaba Rodrigo Párez, que sale, y dice, ¿cuánto perdí? dijo, me marcaron mucho tiempo, por la calle, porque mañana, voy por la carrera. De 19 años, yo creo que ese es un poco lo que necesitamos, más allá que lo puedas lograr o no, tener esa convicción, o esa gana, porque el ciclismo sabemos que está abierto, el ciclismo no es el que yo parto, y digo, no, no tengo ni una opción. Si me preparé, si entrené, leo bien la carrera, puedo tener la opción de, eh, ganar, si hago una buena estrategia, habrán paredes con cuatro compañeros, o sea, él y tres más, creo que manejó muy bien la carrera, y se llevó, por un segundo, con la victoria final, pero como decíamos en el circuito, discúlpame, Jonathan Guzmán, se escapó, dijimos nuevamente Jonathan, pinchó, lo pillaron, o sea, con el giro de gracia, se sube nuevamente, se le atravesó un perrito, se cayó, quebró Manu, volvieron, le cambiaron bicicleta a un compañero, y después, Mandel dijo, cuando terminó la etapa, dijo Mandel, debo reconocer que, esta camiseta, es gracias a Jonathan, que tenía las ganas, de que no sacara mucha diferencia, y tiró, 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 yo le ayudé un poco más, dijo, pero, no, porque, no se da mucho, pero, por segunda etapa consecutiva, Jonathan, le dimos la tricota de competitividad, porque, si él se lo merece, es que fuimos testigos, en el punto de meta, que Jonathan iba en la punta, después iba solo, como dices tú, pinchó, vuelve, y ya, se caen los pies, entonces, no había discusiones, en ese día, por lo menos, en lo que era la combatividad, y así nos fuimos al tercer día, la tercera etapa, la tercera etapa, que fue ganada, por otros juniors, Tomás Quiroz, del Club Futuro Sport, en segundo lugar, tuvimos a Adrián Alvarado, Emelipulli, BH Puerto Montt, y en tercer lugar, a Nicolás Cabrera, del Team Zafun Federal. ¿Tuviste la oportunidad, de ver esa llegar, en el Fotofinitz? La de, vi una meta volante, que estuvo muy estrecha, entre Adrián Alvarado, y Nicolás Cabrera, entre el segundo y el tercero, ¿tuviste la oportunidad, de ver esa foto? No, 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 fue por tubular, fue espectacular, fue buena, porque Tomás sacó su ventaja, en valor largo, recordemos que hubo una caída, una caída que fue, tomada en directo, por la moto, y después la pudimos revisar, la gente, en su momento, dijo, no, es que Nicanor Walker, nos votó, vimos que fue, una lamentable, falla mecánica, cuando él sale, a rueda de Nicolás Cabrera, se paran los pedales, en eso que cargan, con el derecho, se le salta la cadena, eso lo desestabiliza, saca el pie de la izquierda, y toma a Cristian Arrecaki, bueno, fue el más perjudicado, con los cortes, con los amagulladuras, con los amagulladuras, estaban dentro del, del último, del último tres kilómetros, por lo tanto, el tiempo, fue considerado, con el grupo, pero, a Abraham Paredes, que estaba dos segundos, bajo él, se había ganado, una meta adelante, los tres segundos, fueron lo que le permitieron, con un segundo, quedarse, con la clasificación, general, y la general, quedó finalmente, con Abraham Paredes, de Stambuc Chile, oye, yo quería también, detener un poquito aquí, aparte de los nombres de Stambuc, te acuerdas, que en la vuelta, Maule y Centro, ellos se presentaron, con Ignacio Candia, y Abraham Paredes, llegaron con dos corredores, tímidamente, Ignacio siempre ha sido, un corredor de punta, que le gusta andar en la punta, y Abraham también, disputando las metas volantes, y ahora ya aparecieron, con cuatro corredores, uno Junior, tres Elif, así que un equipo, que partió tímidamente, pero parece que, está tomando el pulso, así que felicitaciones, para Manuel, que está apoyando también, el ciclismo competitivo. No, bien, o sea, sabemos Manuel también, no pudo estar, tuvo un problema ahí, de última hora, y yo quería estar además, con su stand, ahí apoyando, me había ofrecido, algunas caramayolas, para poder premiar, algún sorteo, en el público, que es parte de lo que nosotros, a partir del próximo programa, vamos a estar invitando a la gente, a que, a que nos pueda, acompañar, y que se acabe conectar mi suegra, saludos a mi suegra, que está ahí, apoyándonos, con mi hijo, con Juanpi, que está en la casita ahí, sabemos que, bueno, como te decía, a partir del próximo programa, vamos a estar haciendo, algunos concursos, con el público, en vivo, en donde vamos a estar, haciendo preguntas, vamos a estar, y pueden ser hasta, preguntas del programa anterior, de repente, exacto, preguntas de reglamento, preguntas de, de diferentes índoles, así que, atentos, síganos, vamos a estar cubriendo, lo que más podamos, del ciclismo nacional, y lo que no, vamos a esperar, que nos envíen la información, para poder, llevarlo a ustedes, el segundo lugar, Cristian Arriesgada, de Cycling Wolf, categoría Junior, tercer lugar, Nicolás Cabrera, del Team Zafut Peteroa, en cuarto lugar, Vicente Roja, del Club Futuro Sport, en quinto lugar, Tomás Quirós, del Club Futuro Sport, en sexto lugar, Adrián Alvarado, Melipulli, BH Puerto Montt, en séptimo lugar, Mandel Márquez, de Unión Ciclista Curicó, quien hasta, partió, yo creo que hasta, faltando 50 kilómetros, seguía, siendo 10 de la carrera, pero finalmente, ya después, no pudo defender más, la camiseta, en octavo lugar, Yanko Acuña, del Regional Pelarco, en noveno lugar, Jonathan Guzmán, del Team Pichidegua, y en décimo lugar, Nicanor Walker, de Victor Endurance, que además fue el líder, el ganador, de la categoría Sub-23, claro, así es que, eso es lo que podríamos contarles, como de lo que fue, las clasificaciones, de la, vuelta ciclista, de la quinta vuelta ciclista, Pichidegua, año 2020, así que esperamos que la, como decís tú, que ya vienen varias también, ya hay anunciadas, varias vueltas más también, que va a incluir incluso, va a incluir, de hecho, a las damas todavía, así que esperemos que sea el mismo nivel, el mismo estándar, y la invitación desde ya, a preparar a los equipos, que no estuvieran ahora, que puedan presentarse, a lo que viene, a la vuelta, a la clásica, Pichidegua, vuelta femenina, vuelta juvenil, vuelta máster, así que la invitación ya está hecha, los corredores que quieran participar, vamos a estar subiendo también, ya las fechas, de todas estas competencias, para que estén atentos, a lo que viene, en esta comuna. Mira, para que no se nos vayan, quedando tan atrás ahí, saludamos a Richard Rodrígue, que también nos está viendo, el Richard que también ya, dejó la bicicleta, un poquito de lado, pero también realiza, una labor importante, con algunos ciclistas, de primer nivel, como con corredores, de categoría más inferiores. También está corriendo Chávez, porque la otra vez, lo vi que había corrido, la purito y loca. Es que, bueno, tiene la cualidad, de que, han estado todas, en la vida, arriba de la bicicleta, por lo tanto, tienen la capacidad, de subirse, por un tiempo nuevamente, y retomar, y además con la experiencia, claro, con la experiencia, yo creo que, que es importante, lo que ellos realizan. Tenemos también, saludos a Marcelo Morán, Peter Paredes, Adriana Cárdenas, mi suegra, Manuel Morales, Zúñiga, es que cuesta nombrarlo así, a Luis Manuel, porque, lo conocemos como el streamer. Saludos a los capos, tremenda vuelta, Damián Moraga, este sábado empieza, la clásica metropolitana de Canadela, el campeonato metropolitano de Canadela, ya hablaron de eso, vamos a hablar, después del campeonato metropolitano, la próxima semana, si nos hacen llegar los resultados, y toda la información correspondiente, pero, qué bueno que se esté haciendo, este campeonato metropolitano, también estamos viendo, que están haciendo el Canadela aquí, que es con niños, hasta los 12 años, yo creo que todo suma, todo lo que se haga, siempre hace uno. actividad deportiva, mientras haya ciclismo, es importante, independiente, algunos dicen que, la asociación Santiago, debería estar haciendo ciclismo, está lo mismo, que lo haga, que haya competencia para los menores, sobre todo, que donde está, la renovación, donde están los niños, en etapa de motivación, todavía, para, para hacer, este tan lindo deporte, como es el ciclismo. Yo creo Eduardo, que además también, es bueno que, que haya, que no sigan, a lo mejor, formándose tantas ramas, porque, hoy día, lo que tenemos que preocuparnos, es que hayan, hartos ciclistas, por lo tanto, lo que hoy día, si nos abrimos, muchas ramas, vamos a tener, como no hay muchos ciclistas, vamos a tener, eventos no de tan buen nivel, yo creo que también, es importante, que de repente, ahí, a lo mejor, Canadela, Proam, por ahí, que de repente, aparece, Ancla, se, se, como se llama, se, se coordinen un poco, y que, busquemos el objetivo, que sea, que aparezcan más ciclistas, y que no aparezcan más carreras, y que sigamos, con la misma cantidad de ciclistas, y que tengamos, 50 por un lado, 50 por otro, es bueno lo que estamos haciendo, pero que en el fondo, se vaya haciendo, con el cuidado, que corresponde, se me apagó, el teléfono, pasamos a la vuelta a Chiloé, que viene pronto, ya vamos, la próxima semana, del 18 al 22 de marzo, ya está anunciado, por todas las redes sociales, a nivel nacional, una competencia 2.1, en su segunda versión, vuelta a ciclistas a Chiloé, que parte, primero el día domingo 14, 14 para 12, 15, domingo 15, con la clásica Patagonia, donde van a estar, prácticamente, todos los equipos, que van a estar participando, de la vuelta, este es como una fronte, prácticamente, 140 kilómetros de distancia, va a tener esta competencia, donde van a estar, los tres equipos, que van a estar presentes, en esta vuelta a ciclistas a Chiloé, los menciono rápidamente, selección de Panamá, selección de Guatemala, México, que viene con el equipo, Volcán del Cero, donde está Pablo Alarcón, que el año pasado, se ubicó en la, segunda posición, de la clasificación general, estuvo a un par de segundos, nada más de, Oscar Sevilla, cierto, los dos dando, un buen espectáculo, bueno, y Juan Pablo Dotti, también, que va a estar presente, nuevamente este año, así que, viene recién, ganador de la vuelta, San Luis, vuelta a Mendoza, vuelta a Mendoza, ganó todo, ganó todo, igual que Sevilla, va a estar todos, ganando, ganando todas las vueltas, va a estar Movistar Ecuador, cierto, una novedad para este año, bueno, va a estar también el Team Medellín, cierto, en su segunda versión, Brasil, el Rivera Opreto, también, que estuvo el año pasado, de hecho, ellos ganaron una etapa, el año pasado, Argentina, con el CEP San Juan, Estados Unidos, que va a estar con el Team Novo Nordisk, que lo comentábamos la otra vez, que este equipo está conformado, solamente por deportistas diabéticos, o sea, donde pueden demostrar, y la consigna de ellos, es que la diabetes, no es, imposibilidad de practicar, bueno, ellos además, lo que hacen también, a nivel mundial, es, en todas estas competencias, si la gente lo sabe aprovechar, es el realizar charlas, realizar como clínicas, con respecto a este tema, ver que la diabetes, como tú bien dices, no es un impedimento, para practicar un deporte, y de alto rendimiento, como es el ciclismo, ellos además, que son un equipo pro continental, que tienen, muy buena participación, por lo tanto, yo creo que, va a ser alguien, bastante importante, no sé si lo vamos a poder, entrevistar, porque, me imagino, hay un español, que corre acá, así que vamos a poder, vamos a poder tener una nota, ahí te tenemos, no recuerdo bien este nombre, pero hay un español, que corre aquí, así que vamos a poder, tener una entrevista con ellos, así que para que nos pueda, después ahí Sergio y Pablo, nos puedan hacer el enganche, para que podamos tener alguna notita, con el hipno Nordic, y nos den algunas, ciertas pautas, a lo mejor para la gente, que bien dice Marcial, que muchas veces se piensa, que la diabetes, no es compatible con el deporte, pero es todo lo contrario, la diabetes, una de las indicaciones, que se le da, a la gente, es hacer actividad física, así que, bienvenidos todos aquellos, que son diabéticos, y que quieran practicar ciclismo, y también va a estar Canadá, y dentro de los equipos nacionales, va a estar B y B, H en el medio Rauco, que debemos agradecer, de que nuestro primer telón, es gracias a Hernando Donosa, así que, pero lo importante, que invitemos a la gente, que quienes quieran, a partir de los próximos programas, formar parte de este telón, aquí van a estar, vamos a estar felices, de que se puedan incorporar, en donde eso también, nos va a poder permitir, implementarnos de mejor manera, tener otro tipo de transmisión, mayor presencia de competencia, sabemos que estamos, que estamos haciendo una transmisión, la básica, pero, estamos trabajando, con toda la cana, nos pilló un poquitito el tiempo, entre la vuelta, a Pichidegua, y que estuvimos en Coyay, que es la vuelta de Natal Lengua, y todo lo que hemos ido haciendo, con miras, a no solamente el programa, sino que, la organización de competencia, hemos estado en muchas reuniones, con muchas municipalidades, en donde pronto, vamos a tener muchas noticias, para el segundo modo, con algunos equipos deportivos también, exactamente, entonces, queremos invitar a la gente, quienes quieran formar parte, de este hermoso telón, aquí tienen, todo esto para poder, 2 metros 40, por unos 50 de antes, ya así que, bueno, ahí baby, se le agradece, porque, a Hernando Donoso, que va a estar también, aquí en la vuelta a Chile, así que, él nos ayudó, y nos regaló, este primer telón, se le agradece mucho, Safúl Peteroa, con Fernando Urbina, cierto, ahí como director técnico, Meli Pugui, y Puerto Montt, Papa Jones, que lo echamos de menos, en la vuelta, a Pichidegua, a Pichidegua, se la perdieron, se la perdieron, yo creo que Felipe, les va a decir después, oye, muy buena la vuelta, ojalá sea nuestro, mejor embajador Felipe, que les pueda decir, todo lo que se perdieron, Pichidegua, se la perdieron, y la selección, Ministerio del Deporte, aquí vamos, después vamos a, tratar de indagar, un poquito más, quiénes van a ser, los corredores, que van a participar, de esta selección, que se hizo, no una selección nacional, sino que una selección, Ministerio del Deporte, teniendo más información, vamos, porque nosotros estamos, igual que ustedes, no tenemos idea, qué es esto, pero esto nos llegó hoy día, pero esos son los cinco, equipos nacionales, que van a estar dando partida, son seis en realidad, recordemosle Eduardo, que dentro de nuestras, posibilidades, tú vas a andar de juez, yo voy a andar, en la producción, si nos queda un espacio, vamos a hacer programa, y la idea, es que nos quede ese espacio, yo sé que Sergio y Pablo, nos van a permitir, y ayudar, porque creo que también, les va a sumar, en donde la idea, es tener a invitados, de contingencia, nacional, e internacional, o sea, tener un Oscar Sevilla, corredor, que estuvo, corriendo tour de Francia, que estuvo en grandes equipos, que hoy día, desempeña una labor, muy importante en Colombia, yo creo que, cualquiera lo quiere tener, y poder entrevistar, yo creo que va a ser un placer, si es que lo logramos, yo creo que él va a acceder, porque, él tiene siempre la mejor disposición, la mejor disposición, tenemos como técnico, también sería importante, a lo mejor, entrevistar al Chivo Belaje, Chivo Belaje, quien fue uno de los, que provocó también, esta alza, en el rendimiento, en Colombia, con el récord, panamericano, no me recuerdo bien, pero en algún momento, con unos tiempos, de nivel mundial, me tocó con él, disputar la final del 2007, en Río, gracias a Dios, le ganamos, le ganamos, pero estrechamente, así que también, Chivo Belaje, es importante, que esté acá en Chile, porque él es, muy muy buen, entrenador de América, codiciado por muchos equipos, y hoy día, en el Team Medellín, está realizando, una muy buena labor, o sea yo creo que, más que buena, donde han estado, son protagonistas, de todas las competencias, por lo menos, a nivel americano, que han estado presentes, en todas, han dado que hablar, bueno, este año, Marcial, la vuelta, a partir con una crono, por equipos, una novedad, cierto, que van a, en la primera etapa, hacer una crono, por equipos, después van a estar, la etapa 2, que parte desde Quillón, que nosotros la hemos vivido, desde Lito 0, en una etapa bastante dura, que tienen ahí, son 140 aproximadamente, 130 kilómetros, esa etapa, si, esa etapa durísima, se sale de, lo único, lo que viene, cuando, vamos a Lito 0, y volvemos a pasar por Quillón, que van neutralizados, de ahí en adelante, la etapa es bastante dura, la etapa 3, que es de Curaco de Vélez, a Chao, también, no sé si van a subir el muro, este año de Curaco de Vélez, según entiendo, pero se hace al revés, se va a hacer bajando, entonces, se hace, porque el año pasado, le hicieron subiendo, claro, no, ahí me tiene, bueno, para la próxima semana, vamos a tener, toda la información, más, las hojas de ruta, probablemente, pero, el año pasado, se subió el muro de Chao, terrible, en auto, yo me cansaba, la verdad, es que muy duro, eh, mira, lo bueno, que para el nivel que había, generalmente, llegaba el grupo compacto arriba, se estiraba, pero llegaban todos, así que, pero muy duro, ese muro, de ahí, de Chao, la etapa 4, que va a ser en Cucao, Keilen, Chonchi, que también la hemos, se ha disputado en versiones anteriores, y la última etapa, entiendo que va a ser la misma etapa del año pasado, una crona individual, que incluso tenía, cerca de 500 metros, que terminaban en tierra, así que, bueno, y el gran avarca del año pasado, y se va a replicar, yo creo que este año también, va a ser un traslado en Minga, cierto, algo como allá, de la zona, se va a trasladar en Minga, tirado por Junta, así que el año pasado, Oscar Sería, y ha muerto miedo, arriba de la Junta, porque nunca he vivido algo así, pero fue algo tradicional, algo de la zona, algo típico, y fue fuera de lo común, así que, esas son las cinco etapas, que se van a disputar este año, en Chiloé, como dice Marcel, vamos a tratar, dentro de lo posible, a tener invitados, todos los días, porque una oportunidad de tener, equipos continentales, acá en Chile, son pocas, tener a Juan Pablo Dotti, tener a Oscar Sería, tener a este español, que en este momento, no me acuerdo cómo se llama, pero del equipo Novo Nordis, tener a Pablo Alarcón, cierto, un embajador que tenemos afuera, también, compitiendo por el Caners, así que, y de acá, de los representantes chilenos, tenemos bastantes corredores, donde podemos hacer, algunas notas, así que, la verdad es que, vamos a tener, seis días, cinco días, de bonitas competencias, seis días, cuento el día 15, donde vamos a estar, también en Puerto Montt, bastantes recorridos preciosos, en la isla de Chiloé, así que, buena organización, también, así que, la mejor de la suerte, para Pablo, que es el soñador, que comenzó con todo esto, y ahora es asesorado, por Sergio Gili, así que, le deseamos la mejor de la suerte, para que resulte, de la mejor manera posible, a pesar de toda la contingencia, que hay en el nivel, ellos están, para que esta vuelta resulte. Y nos comprometemos, día a día, a estar subiendo, las informaciones de la carrera, los resultados, el sacar esta entrevista, vamos a pedirle, a la señorita Pascal, que te dé permiso, y a mí, a mi jefe, Sergio Gili, que también me dé permiso, porque, la idea es que, si podemos ayudar también, desde allá, a que la gente, pueda tener más noticias, de esto, yo creo que, felices, nosotros lo vamos a hacer, aunque no tengamos que dormir poco, voy a acostar, muy tarde, pero lo vamos a hacer. Después tenemos, Eduardo, bueno, como les decíamos, la idea es poder cubrir, un poco también, en donde están los chilenos, hoy día, se corre el clásico, se partió, hoy día, la clásica RPC, radio, que es una vuelta máster, que se hace en Panamá, en donde, vamos a investigar, un poco más, yo creo que mañana, a través de las redes sociales, a lo mejor vamos a subir, pero entendemos, que está el turciclista, internormal, en diferentes categorías, no sabemos, que otro equipo, y demás, porque te acuerdas, que también, si este año, parece que no fueron, no, de verdad, que no tuvimos, mucha, mucha información, pero estuvimos viendo, delante la transmisión, en vivo, una linda organización, una envidiable organización, creo que, para allá, estamos apuntando acá, con Pichideu, y con el resto de las carreras, pero que, habla, de que es posible, hacer las cosas, creo que Panamá, tiene, un nivel de ciclismo, a lo mejor, inferior al nuestro, pero creo que, cuando se hacen con ganas, las cosas, se logran, hacer, y muy bien, como ellos, lo están haciendo, ya una vuelta, que lleva varios años, este año, lo cambiaron, incluso, por un tema, entiendo, me parece, que del clima, o algo, porque, esto es en agosto, agosto, y este año, se hizo en esta, en esta época, y, ya sabemos, que los chilenos, están, queriendo participar, a lo mismo, que va a estar pasando, ahora en Tacna, este fin de semana, entiendo, que está una vuelta, en Tacna Master, y me impresionó, ver la cantidad, de chilenos que van, Chillán, Curicó, Santiago, de Arica, de Antofagasta, algunos de Puerto Montt, mucha gente, hoy día, yo creo que, el ciclismo, quiere correr, y quiere correr, buenas carreras, por eso, la invitación, a los organizadores, de carrera, de que, entiendan, que, esmerándose un poquitito, preguntando, lo suficiente, a lo mejor, por las dudas, que puedan tener, es importante, el que, tengamos, unas competencias, con más allá, de una sola línea, en el piso, de repente, una valla, por cada lado, o un bastidor, que como siempre, lo hemos mencionado, de vuelta ciclista, Manuel del Centro, hace la gráfica, como una tradición, hoy día, si, las vallas, ya tienen el bastidor, pero el telón de fondo, los carteles, nos juntamos, el día miércoles, se trabaja, y con toda la gente, con todos los voluntarios, se hace, se hace algo, bastante entretenido, se viste, y se hace, una presentación, bastante bonita, se colocan unos andamis, los cuales, también se visten, por lo tanto, se pueden hacer, las cosas bien, y yo creo que eso, lo único que beneficia, es que el corredor, cuando se pone en una partida, con lienzo, con vallas, se cree, ¿cuánto? Más se motiva, más se motiva, y eso es lo que nosotros, tenemos que hacer, trabajar para que ellos, se puedan motivar, y que finalmente, los entrenamientos, no sean en vano, que puedan tener, un calendario, en donde puedan decir, esto es mi objetivo, quiero ganar esta, quiero, antiguamente era así, antiguamente, uno quería ganar la clásica, en la escuela especial, que hoy día, se sigue realizando, pero, ha perdido, yo creo que en general, las carreras, han perdido un poco de fuerza, porque, son muy pocas, las que hoy día, sabemos que se realizan, la clásica, en Pichidegua, sabemos que el último domingo, de julio está, pero la otra, como se llama, están un poco, flaqueando, es importante, que las competencias, las puedan hacer, con el objetivo, de establecerlas, como clásicas, este domingo, de este mes, voy a hacer la carrera, el próximo año, la voy a tratar, de mantener, más o menos, el mismo domingo, y así, los equipos, de repente, no va a ser necesario, que pregunten, van a saber, que está la carrera, en tal parte, está la carrera, en otro lugar, y eso, vamos a poder tener, un calendario, desde antes, sabemos que para conseguir, oficio, no podemos llegar, en enero, hay que llegar, en septiembre, a la empresa, entonces, si podemos ya, tener el conocimiento, para que en septiembre, tener esto, la idea, es que la gente, lo pueda aprovechar, es un trabajo, a mediano plazo, pero que, hay que empezar, en alguna manera. Y esto también, no solamente, por el tema, de la planificación, de las competencias, de los deportistas, pasa por un tema, también, de la planificación, de las cargas deportivas, de las cargas, de trabajo, de pre-temporada, de los trabajos, específicos, que se van a hacer, durante el año, porque, no es lo mismo, tener un calendario, como bien dice Marcelo, un calendario anual, a tener, porque las cargas, se hacen también, de acuerdo a las competencias, que se van a tener, no te puedes planificar, por una carrera, que a lo mejor, va a venir dos meses, que se publicó, hace un mes atrás, y va a estar dos meses, más adelante, o sea, no se alcanza a hacer, un trabajo, tan a conciencia, tan acabado, y tan profesional, así que, esa es la invitación, que queremos dejarle, que por lo menos, algo podamos, hacerlo entender, ya, siento que vamos, por un buen camino, que ya hay más competencia, falta lo que dice Marcelo, y lo que estamos tratando, de implementar, que es la profesionalización, eso es lo que nos falta, el tratar de, de que la carrera, que se haga en Arica, tenga el mismo estándar, que la carrera, que se haga en Coyhaique, pasar por un estándar, de competencia, como bien dice Marcelo, no tiene una raya en la calle, con una huincha, ojalá tiene un arco de meta, por último, pero, vamos para allá, es una tarea, para todos, nos incluimos, una tarea que todos, debemos tomar el día de hoy, de aquí en adelante, tratar de mejorar el nivel, tratar de mejorar, la calidad de las competencias, la seguridad, la integridad de los corredores, el tema de, del apoyo logístico, todo, todo suma, es todo parte de, la competencia, a la cual el corredor va a ir. Exactamente, bueno, y un poco para ir, cerrando Eduardo, yo creo que, comentar un poco, lo que hoy día está, en, en, en todas las noticias, que es lo que está ocurriendo, con el coronavirus, y llegó a Chile, y llegó a Chile, ojalá no se suspenda, la UCI Chile, claro, pero, bueno, referente a eso, en antes conversábamos con Sergio, la UCI, envía un comunicado, por el tema del coronavirus, y dice, nosotros no vamos a suspender nada, nosotros seguimos, con todas las competencias, del calendario mundial, activas, si, respetamos, las organizaciones, que quieran, suspender, por la contingencia, que está ocurriendo, en su país, con respecto al coronavirus, y producto de ello, por ejemplo, parte, este tema de suspensiones, con el tour, el Emirato Árabe, en donde las dos últimas etapas, no se pudieron realizar, sabemos, que todavía, hay equipos, que están, en esta observación, o cuarentena, hay otros, que les pudieron, dar el alta, lamentablemente, se comenta, que pudiera ser, a lo mejor, y eso es parte, de lo que aparece, en la prensa, no lo hemos confirmado, accidentemente, pero, se comenta, que Fernando Gaviria, pudiera ser, uno de los posibles, contagiados, sabemos, que tampoco, es algo tan grave, porque de hoy día, muchos dicen, el coronavirus, pero sabemos, que es algo, que tiene, cura, hay que tomar, el alto recuerdo, pero, por ejemplo, Italia, suspendió todo evento, todo evento deportivo, y eso, lógicamente, que al ciclismo, le repercute bastante, porque teníamos, la Estrada de Blanch, tanto Andama, como Barones, la de Reino Adriático, la Milán San Remo, y eran como, cuatro o cinco carreras más, así es que, bueno, ayer, el Comité Olímpico, confirmó, que, los Juegos Olímpicos, se hacen, estaba incluso, los Juegos Olímpicos, claro, Tokio 2020, estaban incluso, ellos en cuestión, se tomó, la decisión, de que se va a realizar, pero que se va a seguir, monitoreando, como van ocurriendo, estos temas, así es que, son cosas que, lamentablemente, uno de repente, piensa, que no nos afectan, al deporte, y hoy día, nos están afectando, la Paris Misa, se va a realizar, cinco equipos, se bajaron, de los equipos, por lo tanto, que hace el organizador, invita, dos equipos, continental, de Francia, y aumenta, a ocho, la cantidad de corredores, por equipo, por lo tanto, van a tener, 19 equipos, de ocho corredores, van a partir, con, uno menos, que Michidewa, estamos más o menos, parecidos con la Paris Misa, y, y cada equipo, ha ido tomando, las, las precauciones, Milchilston Scott, se baja, por durante, todo el mes de marzo, de las competencias, porque están también, evaluando a su gente, lo mismo, que el Emirato Árabe, el Astana, el Ineo, el Agedo R, el Jumbo Bisma, el Sunweb, el Education Field, por lo tanto, vamos a estar atentos, a las noticias, que sigan ocurriendo, ojalá que nada grave, ojalá que nada complejo, pero, tanto, nuestro país, también, vamos a ver, ojalá que esto, no repercuta, más allá, de lo que hoy día, ya se está sabiendo, en las noticias, tenemos la mejor salud del planeta, así que, y bueno, y de la vuelta de Mendoza, felicitar a Felipe Piñalosa, quien se quedó, con una etapa, un excelente sprint, que tuvo Felipe Piñalosa, sabemos el nivel de él, Gonzalo Miranda, segundo en dos etapas, Jacob Décard, tercero en una etapa, sabemos también, lo comentaron por ahí, que tuvo un pinchazo, una caída, pilló, y faltando 20 kilómetros, se integró en el grupo, luego, meterse tercero en Argentina, en un sprint, hay que andar muy bien, así que, sabemos, no hubiera encantado, tener que ir a Junior, o a su 23, no, Junior todavía, si no me quedó, pero, me parece que ya pasó, el su 23, pero, no hubiera encantado, yo creo que Jacob, hubiera tenido, hartas posibilidades, en Pichidegua, con las etapas, y con el nivel que traía, pero, esperamos contar con ellos, en las siguientes carreras, y, bueno, este fin de semana, sigue Canabela, probablemente, me parece que también, está activo, hay carreras en Gilpue, que comienzan también, con un calendario, que más tenemos, tenemos la vuelta, de la clásica, San Fernando Pichileu, San Fernando Pichileu, recordar, que el día 8, también es el día de la mujer, así que, San Fernando, no va a cobrar inscripción, para las mujeres, no, va a ser gratis, y bueno, y sabemos que también, ahí en Zapallar, también, el último kilómetro, va a ser una carrera, el día de la mujer, un Open Dama, yo creo que, el ciclismo, sigue vivo, hay que seguir, trabajando, yo creo que nosotros, de alguna manera, queremos aportar con ello, y, por mi parte, agradecerte Eduardo, el haberme incorporado, en este equipo, esperamos poder, ir logrando, de a poco, todo lo que nos estamos proponiendo, para todo lo que estamos trabajando, y que la gente, nos pueda ver, como un medio, en donde puedan, alimentarnos de información, sabemos que no podemos cubrir, todo el medio nacional, pero, todo lo que nos envían, de hecho, mira, me acabo de recordar, y quiero mencionar aquí, un tema de, Pablo Fernández, quien me dice, dame un minutito, lo tengo por aquí, por aquí, por aquí, Pablo Fernández, quien me habla, de que, entrenamiento regional, no, no, en estos, fin de semana, cuatro corredores chilenos, que están en Europa, en este caso, están en España, participan, este fin de semana, en una carrera, este fin de semana, tendremos, a cuatro chilenos, compitiendo, Copa España, Kevin y Benjamín Fernández, por Pemoy, y Alejandro Lober, y Gerald Chen, de la Extremadura, cuatro chilenos, en Copa España, yo creo que, tenemos a Pablo Larcón, en México, tenemos al Distrito de la Olavarría, en Francia, tenemos, corredores, que lo están intentando, los invitamos, a que también, ellos nos puedan nutrir, de información, de lo que están realizando, de alguna manera, el que también, se sepa en Chile, lo que está haciendo, les suma, de alguna manera, el que hayan, saludos, mensajes, hacia ellos, así es que, todo el éxito, para estos corredores chilenos, que están intentándolo, porque nosotros, vamos a tratar, de estar cubriendo, su desempeño, en estas competencias, recuerda, que tenemos también, a Aranza Villalobos, corriendo en el extranjero, que también, se va ahora, yo hoy día, estuve viendo, las redes sociales, creo que hoy día, o mañana, viaja ya, a hacer su temporada, en Colombia, sigue en el, en el Emirates, Emirates, así entiendo, que el equipo femenino, que ahora se formó, o sea, yo creo que estamos hablando, de Nija Omar, que estuvo, el fin de semana, en competencia, claro, andaba en su bicicleta, BMC, bien bonita, y todo, entonces, tenemos harto, que hablar, tenemos, nos envió el saludo, Paola Muñoz, que pudimos ver, ahí hace poquito, así que las felicitaciones, para ella, para Gonzalo, y para todos, quienes nos vieron, el agradecimiento, de habernos acompañado, y esperamos, el poder, semana a semana, como les dijimos, déjenos su mensaje, queremos que también, nos ayuden a construir esto, en qué día, puede ser el más cómodo, para poder, ir mostrando el programa, los programas, vamos a partir a las 8, aquí nos terminemos, como lo hemos dicho, va a depender, yo creo que hoy día, la audiencia, ha estado bastante buena, los mensajes, han estado bastante, eh, mucho mensaje, así que, eh, saludos a, desde Rengo, el garage, de la Creta, Luis Pino, que estuvo bien activo, el otro día, en la carrera, ahí, con su mensaje, y, eh, Mario Díaz, de Alaska Medical, desde las ambulancias, así que, amigo mío, también hay de, que nos conocemos, de probarlo, en realidad, así que, lo dijimos, que no íbamos a hablar, solo de ciclismo, aunque Germain, también nos abastece, de algunas informaciones, bastante buenas, el fin de semana pasado, Cristóbal Palomino, de BMX, sacó medalla de bronce, en un High Class, en Colombia, resultado maravilloso, y muchos puntos, para pelear un cubo, juego olímpico, aún hay esperanza, nunca hay que perder, la esperanza, que creo que el BMX, eh, lo hace bastante bien, y, como también, agradecerle, el que nos haya enviado, el calendario, que lo vamos a publicar, si, yo lo publiqué, pero lo vamos a republicar, porque como estamos, claro, para que la gente, vaya también teniendo, así que, gracias a Germain, por el, siempre nos está ayudando, y enviando información, otra vez nos ayudó, con el tema de licencia, que había mucho, pero alrededor, que estaba un poco, desorientado, cuáles eran los pasos, los procedimientos, a seguir, para sacar la licencia, del año 2020, Germain también nos mandó, los formularios, así que también nos ha podido, seguir nutriendo de información, por mi lado también, Marcial, te agradezco, el haber aceptado, la invitación, de estar trabajando juntos, esperamos que de aquí para adelante, sean buenas nuevas, siempre para el ciclismo, para eso estamos, nos hemos reunido varias veces, ya como comentábamos delante, en pro, de poder ayudar, de poder levantar el ciclismo, quizás, nos vamos a ser los salvadores, como muchas veces algunos, se autoproclaman, pero nosotros, queremos ayudar, queremos levantar, queremos aportar, no nos vamos a ir, por la línea de, de entrar en conflicto, de entrar en polémica, lo nuestro es esto, comentar el ciclismo, analizar, ¿cierto?, las competencias, donde podamos estar presentes, y ayudar a las competencias, que quieran difundir, nosotros vamos a estar ahí, así que por mi parte, también me despido, le doy las gracias, a toda la gente, alcanzamos a tener, casi 60 personas, conectadas a la misma vez, así que, esto queda arriba, mucho por whatsapp, mucho por whatsapp, nuestro amigo Marcelo González, desde España, nos estaba viendo, y decía, manden un saludito, ahí está el saludo, para Marcelo, como te digo, Manuel Stamuck, muchas veces nos ve desde Croacia, así que tenemos, una buena llegada, así que, además, la publicación queda arriba, porque después, van a poder seguir viéndolo, y reproducirlo, así que, por mi parte, me despido, muchas gracias Marcelo, muchas gracias a toda la gente, que nos vio, y lo más probable, es que la próxima semana, miércoles o jueves, también vamos a estar, vamos a definir bien el día, y vamos a tener ahí ya, algún regalo para la gente, pero con concurso. ¿Y por qué? Porque estamos, vamos a estar en esos días, viajando a, a Chiloé, a Puerto Montaña, a Chiloé, así que estamos, ajustándonos para poder, ojalá toda la semana, al principio, tener un programa, y luego, créanme que vamos a tener más programas, porque sabemos que la gente, nos va a alimentar de noticias, y la idea es que no tengamos, un programa de tres horas, sino que a lo mejor, dos o tres programas, en la semana de una hora, una hora y media, en donde podamos cubrir, todo el medio nacional, muchas gracias a todos, y nos estaremos viendo, en una, en la próxima semana, no sabemos cuándo, pero vamos a estar.